... Te molestaba para que me comentes un poco este mega evento que hiciste, porque al final era una reunión de chicos, una reunión de alumnos, y terminó siendo una reunión infernal de futuros karatekas y actuales karatekas. Sí, realmente la pasamos muy linda. Convocamos un torneo interno y una exhibición chica entre las escuelas federadas, que son de acá de Merlo, y de repente convocamos más de, entre competidores y familiares y amigos, más de 250 personas. Estaba colvado y se veía el entusiasmo no solo de los chicos, sino también de los padres. Sí, totalmente. Vos sabés que en cada encuentro aplaudían los padres. Y bueno, fue aproximadamente entre 5 y 6 horas que estuvieron aplaudiendo, la verdad que fue bárbaro, la verdad que muy contentos los chicos y todos nosotros también. Lo que llamó muchísimo la atención fue la presencia de nenes de 3 años, con una garra, con una fuerza impresionante. Sí, vos sabés que nosotros estuvimos pensando siempre de armar alguna clase para chicos, porque no hay actividad generalmente para 3, 4 años. Y bueno, el año pasado empezamos a convocar a chicos de esa edad, y bueno, se engancharon los chicos y algo hicieron, viste, de alguna forma, alguna técnica básica, realmente se llevaron todos los aplausos los chicos. La verdad que podemos decir eso. Bueno, aparte de que el encuentro fue muy bueno, ¿qué es lo que buscás vos como profesor con estos movimientos que hacés? Mirá, con los eventos que hago, así como exhibición y torneo interno, primero, por supuesto, que es promover lo que es el deporte desde la parte de karate. Por otro lado, bueno, que se interprete bien la disciplina que uno trabaja. Pero sobre todo es que los chicos es el primer encuentro que tienen, el primer torneo que tienen, y vos sabés que los torneos regionales y nacionales no son iguales. O sea, de repente se encuentran los chicos que hay competidores de elite, digamos, ¿no es cierto? O por ahí competidores que están a nivel nacional o internacional, digamos. Así que los chicos se van fogeando un poquito acá, en principio, los primeros encuentros de catá, de forma, porque lo que no pueden hacer es combate, los chicos, hasta una determinada edad. Así que la intención es que se vayan involucrando un poquito con lo que es la parte competitiva. ¿Le sirve esto también, perdóname, para lo que es los exámenes de graduación? ¿También le saca un poco esa inhibición que te da el presentarte ante profesores que vos por ahí no conocés y tener que demostrar lo que fuiste aprendiendo durante el año? Sí, totalmente. Eso sí, sí, sí. Sí, se ve en principio cuando pasan la primera vez y después ya pasan la segunda, están un poquito más desarmados los chicos. Y aparte que lo hacen con más ganas porque los aplauden, los estimulan bastante. Con el aplauso, los padres, los familiares que están en el lugar, te digo, es importantísimo para el chico que se siente que está mirado. Así que desde ese punto de vista está muy contenido. El torneo también demostramos lo que es formas, lo que es la parte de katá que se llama, que es como una coreografía que es defensa y ataque imaginario, digamos. Y después lo demostramos con cinturones negros, cinturones marrones, que lo van a ver seguramente en la nota, que están demostrando lo que es, se llama bunkai, que es el desarrollo del katá dentro de lo que es la defensa y ataque. La verdad que trabajaron muy bien en ese aspecto y, bueno, es una demostración que no se ve habitualmente, que eso sí se ve a nivel nacional generalmente. Es algo que te comentaba fuera de cámara que me había llamado la atención. Para quienes alguna vez estuvimos relacionados con este arte, en la época que lo practicábamos no se hacía. Y muchas veces quedábamos colgados practicando golpes y defensas contra algo que no sabíamos que era. Y la demostración de ustedes fue muy clara. ¿Para qué sirve cada golpe? ¿Para qué sirve cada ataque? ¿Para qué sirve cada defensa? Y la gente también lo vivió así. Y te digo que estaba recopada mirando lo que estaban haciendo los chicos. Sí, sí, sí. Vos sabés que comúnmente los chicos te piden mucho ahora. ¿Para qué es cada cosa? Cada movimiento que haces, cada técnica que demostrás. Y bueno, esto es una de las formas de que también todos veamos a través de un movimiento cómo puede defenderse alguien y bueno, y de alguna manera trabajar bien sobre la técnica. Bueno, te digo, yo soy un apasionado del karate. Me quedaría hablando horas con vos, pero ya tenés que comenzar la clase. Y para ir redondeando, ¿qué es lo que tienen proyectado de aquí en adelante, a nivel competitivo, a nivel de exámenes? ¿Qué es lo que se viene primero? Mirá, ahora mañana tenemos examen en el Senar. Hay curso de árbitro y de coach. La semana que viene estamos viajando para Tucumán, el campeonato República Jardín. Así que eso es lo próximo que tenemos ahora en este mes. Y los torneos internos y eventos los vamos a seguir haciendo justamente para proyectar a los chicos para que se vayan involucrando un poquito más con los torneos, ¿no es cierto? ¡Gracias!